Muy buenas gente de youtube, como están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy chicos Hoy les traigo un nuevo video para el canal chicos, en este video voy a hacer una review de este servidor Que está genial, he entrado y la verdad me ha gustado bastante, he jugado un poquito en alguna de las modalidades Y me ha parecido bastante bien, ya que no contiene lag ni nada por el estilo Así que sin más que decir, vamos a empezar con la review Bien chicos, quiero aclarar que este servidor tiene modos, tiene muchas modalidades Y ahora les voy a enseñar, quiero decir que para que puedes tener rango youtuber ¿Cómo tenerlo? Pues tener más de 100 suscriptores, pasarle el canal al administrador Y hacer la review de este servidor, en mi caso como yo estoy haciendo Bien chicos, la primera modalidad es survival, la primera que a mi me encanta es survival minecraft Y si, hace muchísimo que no juego minecraft, o sea hace un mes que no subo minecraft Pero bueno, ese no es el caso Chicos, en este servidor tenemos la modalidad de survival Bien, por cierto, quiero aclarar que este servidor una vez que te registras Y se te cierra el minecraft o algo, cuando vuelves a entrar al servidor Te registra automáticamente, eso la verdad me encantó de este servidor Aquí estamos en la modalidad de skyward La verdad, skyward es una de mis modalidades favoritas como survival Pues nada más entrar al lobby de skyward Pues nos encontramos con estas estructuras bastante guays, la verdad me encantaron Aquí están todos los mapas como podrán ver Acá están los top de victorias y aquí top skill La verdad quiero decir que me encanta porque está lleno de mapas muy muy buenos Como lo es nethertrip, pirate, son mapas bastante buenos que me encantan Y nada chicos, vamos a la siguiente modalidad Otra modalidad que tiene que me gusta bastante es kit pvp La verdad está genial La verdad está genial como está construido el mapa de pvp Bien chicos, eso ha sido todo por el día de hoy chicos Eso ha sido la verdad 3 de varias modalidades que tiene La verdad tiene bastantes modalidades que están bastante buenas chicos Que les recomiendo que entren al servidor Y yo estaré grabando videos Aquí voy a subir más minecraft porque la verdad hace mucho que no subo Y voy a empezar a subir este juego La verdad tenía muchas ganas de jugarlo Pero no lo subía porque me da pereza Así que chicos, ya saben, la IP está en la descripción Por si se quieren meter y disfrutar un rato jugando a minecraft Así que nos vemos en el siguiente video Bye